Drenfe ha implantado lectores de códigos QR en los tornos de las estaciones de cercanías Madrid para agilizar la validación del combinado cercanías. Este combinado está incluido en los billetes de AVE y larga distancia. Así el viajero puede validar el billete directamente en los tornos, o bien impreso o en cualquier dispositivo móvil. También permitirá a corto plazo la lectura de los títulos de media distancia. Cercanías Madrid ya ha instalado estos lectores de códigos en los controles de acceso de 67 de sus 95 estaciones. Este sistema ya está en funcionamiento en Cercanías Málaga y se instalará progresivamente en el resto de núcleos de cercanías.